Muy buenas noches y bienvenidos. Soy Rosa María Mateo. Estas no son las noticias de las tres. Estamos en directo, lo que haga falta, y vamos a hablar hoy de un nuevo descubrimiento. Un detergente que quita las manchas por difíciles que éstas puedan llegar a ser. Este nuevo descubrimiento lo va a comentar aquí con todos nosotros Don Silverio de Ventresca Seca. Don Silverio, ¿es cierto que este nuevo detergente puede con todo tipo de suciedad, roña, lamparones, mugre? Bueno, sí, excepcionalmente. Yo como gerente internacional de ADIE, pues puedo decir que el detergente este que tenemos nosotros ahora es lo más revolucionario para quitar todo tipo de manchas que puedan suceder en camisas, puños y cuellos. Nos está diciendo que la ropa queda totalmente limpia aun cuando se lava bastantes veces. Sí, 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 sí. Efectivamente. Ese tipo de detergentes, los detergentes convencionales, los detergentes convencionales no suelen hacer ni tener el poder que tienen nuestras micropartículas azules y las bolitas de color de ojos. ¿Cómo? Las micropartículas azules y las bolitas de color de ojos. Pero nos está hablando... Hacen una influencia y el tejido se suele meter... Es como... Se te lo haría dejar la tupe, la ropa sucia. Don Silverio, el blanco es blanco, blanco, blanco total, blanco que más no se puede. Sí, 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 sí. O sea que este producto garantiza la blancura perfecta en cuellos y puños. Pues, sobre todo, hicimos varias muestras de ropa que trajimos de diferentes personas, de diferentes ámbitos sociales, ¿no? Y entonces conseguimos, sobre todo, unas manchas con zurraza de calzoncillos que cogimos y, desde luego, dejaba más blanco que cuando se compraron nuevos estos artículos, ¿no? Es un efecto... es un efecto con VGTG. Y hay una pregunta que no me gustaría que quedara en el aire. Es decir, ¿cómo es posible que hayan puesto de gerente a un tío tan gilipollas como tú? ¿Cómo es posible que hayan puesto de gerente a un tío tan gilipollas como tú? Usted ha afirmado recientemente que no hay mancha que se resista a este nuevo descubrimiento. Ninguna, 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 ninguna. Por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Pues entonces, quítate esta mancha, tú que tienes detergente. Pues aquí queda el reto, la información. A partir de ahora, son ustedes quienes tienen la última palabra. No, 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 no.